Música Sale camaradas, este se llama el columpio Está en tono de sol, también entra Fuerte, dice así Música Este es el fuerte y después nos vamos al piano Música Música Ahí está, y nos vamos a lo fuerte otra vez Y el final Música 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 Ya está, y listo para robar Vale pues amigas, ahí estamos, gracias Música 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 Música